Estoy en la obra de Fahir y la de Tessieri, una obra muy importante para acá, para el vecino. Yo soy del siglo XX, para lo que es zona de Guillón, Montegrande o venida de Ezeiza. Es una obra muy importante porque es una arteria donde hay mucha circulación y unión de Ezeiza-Montegrande. Tengo la familia, mis abuelos que toman acá, el colectivo para ir a la escuela, amigos que van al trabajo. Y para esto, la verdad, nos pone muy contentos. Es una obra en la que en el día de mañana nos va a ayudar mucho y es una gran comodidad para todo el vecino.